Ahora carcajéense de la risa con esta bromita en la que los muchachones de En la Mira andaban de juguetones con los tuk-tuk de Ixcam Playa Grande En la Mira andaban de juguetones con los tuk-tuk de Ixcam Playa Grande Cállame aquí Cállame Bájame Cállame aquí Cállame aquí Permiso, agárame aquí, me voy a acertar así, espérame, ahí está. No, aquí en la orilla mejor, agárame aquí, yo me voy a acomodar. Dame la máquina, ahí está. Me voy a acomodar de este lado, yo me voy a acomodar de este lado. ¿Ya? Ahí está. Ahí está, ahí va. Bueno, a ver, ¿me voy a avisar? No, pero aquí, ahí está, tranquilo, no, tranquilo, pasate aquí en medio de eso. Algo de ahí va, no, esa ahí está, gracias. Gracias. Y ahora póngale mucha atención a esta reacción. Gracias, gracias. Y este es el momento que nuestro amigo Valdemar corre por su vida. Pero lo que no sabía es que tan solo era una bromita de En la mira con cariño. Oye. ¡Suscríbete al compañero!